El motivo por el cual se innova es porque todos sabemos cómo acabó. Google también trató de ser vendido por dos duros a Yahoo, etc. Yahoo acabó como acabó. Ese es el motivo. El tema es que muchas veces aquello que te ha llevado a donde estás se acaba transformando en esto, que es, generas un modelo de negocio que es la bomba, lo que tienes que entender es la sostenibilidad del negocio. Lo importante no es tanto innovar, que ya es difícil, sino una vez innoves eres capaz de sostener ese negocio. Y lo que estamos viendo ahora en Netflix, por ejemplo, es que es un negocio que fue la bomba, mejora una barbaridad, ojalá fuéramos todos nosotros propietarios de Netflix, pero que al final esos márgenes se van dañando, 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 porque cuando demuestras cuál es la innovación, con el tiempo otros te pueden llegar a hacer un cambio. Entonces, lo que se tiene que ver es la sostenibilidad del negocio. ¿Por qué digo esto? He puesto esta foto, pero os podría enseñar muchos otros ejemplos, Spaner, Herberlín, etc. Pero continuamente en Travel vemos compañías que están desgraciadamente desapareciendo y compañías que lo hacían muy bien, que ganaban mucho dinero, hasta que lo dejaron de ganar. Ese es el motivo por el cual innovamos. Lo mismo lo digo porque ya vamos a la parte cultural, yo he estado bastantes años en Booking y al final también llevando innovación, pero decía Jorge que es muy importante la cultura, y digo, es muy importante, pero en la cultura aquello que es tu fortaleza se acabará transformando en tu debilidad. Y digo esto porque grandes compañías como Booking continúan siendo espectacular, de nuevo, ojalá no se formen los propietarios. Aquello que es tu fortaleza, en este caso es el PPC y como ellos hacen directamente contratación, se acaba transformando en debilidad en el momento en que eres tan bueno en aquello que haces que ninguna otra oportunidad es tan eficiente como esta. Y me refiero a esto que si eres tan bueno en PPC, cada vez que haces tele te lo miras y dices, esto es una castaña. La tele no es mala. Cada vez que haces PR dices, esto no va. Y eso, esa fortaleza se transforma en tu debilidad porque hace mucho más difícil que innoves. Y también digo esto porque recuerdo que, de nuevo, cuando tienes una cultura tan fuerte, recuerdo que me venía el CMO y fundador de Booking, Arthur Koston, y siempre en una conferencia nos le está diciendo y digo, esto es muy estratégico. Y dice, Raurik, stop it there. Say expensive. Yo digo, no, strategic. Dice, no, 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 that's bullshit. ¿Ok? Expensive. O sea, cada vez que tú digas voy a hacer una strategic acquisition, say expensive acquisition. Cada vez que voy a hacer una strategic hire, di un tío caro de cojones. En holandés me lo decía, ¿vale? Pero para entendernos, el problema de la estrategia es que muchas veces lo que quiere decir es bullshit para él. Esto es Booking y, de nuevo, eso se convirtió en su fortaleza, pero quizás eso se transforma en su debilidad. Porque luego a la hora de innovar, a más fuerte sea tu cultura, más difícil es que te puedas adaptar, ¿no? La tercera historia era, ahora estamos ya en 2011, y digo, acabo de ver unos tíos que se han montado en una oficinita, Barcelona Activa, no sé si lo conocéis, hay cuatro mataos en una startup, tío austríaco que venía a montar Airbnb en Barcelona, ¿vale? Y me cuenta los números y tal, y me lo digo, hostia, pues puedo hacer un partnership que distribuyan Booking, han pasado años, con lo cual ya estamos fuera de non-compits y tal, ¿vale? Y digo, ¿y esto? Estos pueden ser distribuidores. Y lo miramos y tal, esto es una mierda de negocio, ¿vale? Pasan tres años, estoy en la Plaza de Toro de las Arenas, otro negocio que no ha evolucionado, ¿vale? Bueno, ahora es un buen centro comercial, que tampoco ha evolucionado. Entonces, cuando estoy ahí, estoy subiendo la escalera, y le digo a nuestro CEO, ahora tenemos un McKinsey, ahora ya hemos necesitado cambiar nuestra cultura. Y le digo, tío, en la escalera, ¿vale? Es una escalera, son dos pisos. Le digo, tío, estos tíos, mi pitch, están haciendo ya 100.000 ventas y crecen un 100% anual, ¿vale? Cuidado, ¿vale? Respuesta, nuestra fortaleza es nuestra debilidad. Nosotros hacemos un millón y crecemos un 30%, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Yo crezco tres veces más que él, ¿vale? Tu fortaleza es tu debilidad, ¿vale? Y ese es el problema de la estrategia, que aquello que te lleva a donde estás genera arrogancia, ¿vale? Entonces, en ese momento se podían haber matado, pero si no innovas, tienes un problema, ¿vale? Este problema, ¿vale? Y este problema lo que te dice es que las compañías, en este caso es SP500, para Pick Your Drug, podemos coger el IBEX, sería exactamente lo mismo. Las compañías, estos al año 60, duraban 60 años en el SP500, ¿vale? Ahora las compañías están durando 15 años. ¿Qué quiere decir? Que cada 15 años, de media, ¿vale? Las medias las carga el diablo, las compañías se han ido al carallo o ya no son un top 500, ¿sí? Eso es por lack of innovation, ¿vale? Y digo esto porque esto hablamos de innovación. Ahora lo bajaremos más a nivel de AI, ¿no? Pero ese es el motivo por el cual debes innovar. Y ese es el motivo por el cual, teniendo una cultura fuerte, tienes que seguir validando todo aquello en lo que crees. Porque si no lo haces, otro te va a hacer la disrupción, ¿sí? Entonces, expectations, ¿no? Hype cycle for, esto es del año 2022, ¿vale? ¿Os acordáis qué pasó en noviembre del 22? Apareció ChatGPT3, ni tan siquiera está en la curva de Gartner, ¿vale? ¿Os suena la curva de Gartner, vale? Son las innovaciones más potentes. Año 2022, han presentado. ¿Veis que no está AI o por lo menos yo no lo veo? Y digo, porque ha habido una disrupción o no, ¿vale? En el negocio. Pero lo que quiero decir es que no ha pasado, ¿no? Vuelvo otra vez a cultura de Booking. Ese es el libro que utilizábamos nosotros a nivel de innovación. Se llama Fast Second, muy recomendado, ¿vale? Y ahora hablaremos, contestando a una de las preguntas de Antonio, de en qué momento innovar, ¿vale? En este libro lo que se explica es que a los pioneros los matan los indios, ¿vale? Cuando tú estás en Estados Unidos, en la costa este, y tienes que ir para el oeste, cuando vas a buscar oro, cuando quieres llegar ahí, la mayoría de la gente no llegaba, los mataban, ¿vale? Entonces, si tú quieres ser el innovador, si llegas, es la bomba, vas a conseguir oro. Pero probablemente, seguramente te maten en el camino. Lo más difícil en innovación no es tanto innovar, sino decidir en qué momento saltar, ¿vale? Entonces, ¿tú qué haces? Te quedas quieto, vas pensando, vas preparando tu estructura, y a la que ves que alguien llega al otro lado, seguramente con dos flechas en la espalda, pero entiendes cuál es el camino, entonces tienes que ser the fastest, the fast second. En ese momento tú innovas, pero innovas cuando se ha demostrado que hay un modelo potente. Y aún más divertido, cuando llegas ahí, cuando has conseguido innovar en el momento adecuado, porque si no, tu costo de capital es infinito, cuando hayas llegado ahí, lo que tienes que ser es llegar el segundo y que no haya tercero, ¿vale? Otro día hablaremos de monopolios y tal, ¿vale? Pero esa es la clave, por un monopolio es muy bonito si tú eres el monopolio, ¿sí? Si no, es más complicado, ¿vale? Si bajamos a nivel de AI y a nivel de es un hype, no es un hype, esto es un slide que llevo unos cuantos años utilizando en el Easy, en el cual explico la inteligencia artificial es de los 50, ¿vale? Y todo el mundo dice, nos lo hemos inventado en noviembre del 22. No, en noviembre del 22 lo estáis viendo en los medios. Pero AI lleva muchos años funcionando. Ahora supongo que lo bajaremos más al detalle, ¿no? Pero cualquier compañía potente de digital lleva en sus ciclos de atención al cliente, llega en sus estrategias de pricing muchos años utilizando la inteligencia artificial, ¿vale? Cualquier ingeniero de la sala os dirá que lleva muchos, muchos años funcionando la inteligencia artificial. De hecho, es tan así que ni tan siquiera estaba de moda. Todos hablábamos de Machine Learning porque quedaba mejor y AI hablábamos de los del pasado, ¿vale? Y luego hablábamos de Deep Learning porque Machine Learning ya era viejo, ¿vale? Y digo esto porque es marketing o es real, ¿no? Y es lo que me gustaría ahora que debatiéramos todos, ¿no? Ese es el libro con el cual en el año 89, yo era un niño, aprendí inteligencia artificial. ¿Ves que se llama Inteligencia Artificial? Del año 84 el libro, yo lo he utilizado en 89. Creo que Tomeu me hablaba que en el 79 ya estudiabais en la carrera Inteligencia Artificial, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque funciona o no funciona, depende, ¿vale? Depende de qué expectativa tengas de la Inteligencia Artificial, ¿vale? Va a cambiar muchas cosas, ¿vale? La pregunta es cuáles, ¿sí? Este es el, estamos aún en cons, ¿no? Este es el miedo mayor que tengo a nivel de Inteligencia Artificial. Hemos hablado de lo que son los chips, ¿no? Que están aquí abajo. Esto es clave, eso es el hierro, ¿vale? Los antiguos llamaríamos hardware y tal, ¿no? Pero los chips, las fábricas, esto es el hierro. Y este hierro no es español. De hecho, tampoco es europeo. Es todo americano. Hay algún taiwanés, pero es suyo, no es nuestro, ¿vale? Sobre esos modelos, Facebook y compañía están construyendo los modelos de aprendizaje, ¿vale? GPT, Microsoft, que se han unido, Google, Facebook, están aquí, ¿vale? Aquí, americanos. Hay algún chino y tal, americanos, ¿vale? Perdona, ahí era taiwanés, aquí es, ¿vale? Y los americanos. Empieza a haber cosas aquí arriba, ¿vale? Aquí sí que empieza a haber cosas europeas, ¿vale? Supongo Mario me contestará, bueno, Mistral, lo podemos ver. Pero digamos, empieza a haber, aquí empieza a haber alguna cosa europea, ¿vale? Pero digamos que el core del hardware y el software que se ha montado no tenemos absolutamente ningún control. Entonces, cualquiera de las compañías que hoy está hablando de hacer innovación en Europa lo está haciendo seguramente encima de modelos de terceros. Mucho cuidado, porque si la inteligencia es un tercero, a lo mejor estás haciendo más inteligente a un tercero, ¿vale? Entonces, la pregunta es cómo podemos hacer inteligencia artificial teniendo la propiedad del dato y teniendo la propiedad del modelo, ¿vale? Que es el tercero. Ya no os digo el cuarto, que es el que mucha gente utiliza, que es, ¿eh? ¿Cómo hago para que aprendan mis chatbots, por ejemplo, vale? Eso es ya una capa que está montada encima de la tercera, ¿vale? El problema fundamental a nivel de Europa, y me gustaría ver cómo lo podemos resolver, qué champions hay en Europa, qué compañías habrá mañana, que sean las que sean capaces de hacer una disrupción no basado sobre un modelo de un tercero, sino realmente estén innovando directamente, ¿vale? Si conseguimos de ojear, espotear, invertir y captar el valor de estas, ahí hay mucho dinero. Si no, estamos en dos clavos de otras compañías que serán aún más monopolios, ¿vale? Es un poco la dualidad que es interesante que estamos viendo. Y el último slide, que para mí es una buena oportunidad, bueno, depende de cómo lo mires, que es el tema de, todo el mundo está hablando de que esto se va a cargar todos los trabajos, ¿vale? Y cuando dicen los trabajos, te dicen siempre el taxista y el camarero, ¿vale? La paradoja de Moravec, que os recomiendo mucho que la veáis cuando funciona ahí, ahí de verdad a marchas forzadas, lo que te dice es que los primeros sitios donde se aplicó la inteligencia artificial era a pilotos de avión, que no son tíos fáciles, ¿vale? Que eran los pilotos, ¿os suena? El avión va con autopilot y tal. Esto se empieza a aplicar en predicción de, bueno, cálculos, ¿no? En predicción de compras, en cosas que es algoritmia y es bastante complicada. Aplica arriba de todo, no white collar, white collar muy tecnificado. Aplica a los programadores, estos son los que están siendo despedidos. ¿Dónde no aplica, curiosamente? Camareros, aún necesitamos más. Cualquiera que estéis en el sector hotelero lo conocéis, ¿vale? Entonces, a los blue collars y además los blue collars de más bajo nivel, es donde menos disrupción está habiendo hoy, ¿vale? Entonces, lo que te dice esa paradoja es que aunque digamos que esto va a afectar a blue collar, la verdad es que está afectando en el otro lado. Cosa que es buena. Si es propiedad y somos los propietarios del capital de la IA, Peto dice que es malo porque lo que está pasando es, nos estamos cargando los puestos más potentes. Ese ingeniero que trabaja en una planta de coches lo sustituye un robot que es una IA aplicada. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo en todos los ciclos. Entonces, se tiene que vigilar porque esta es la oportunidad, ¿vale? Porque quedará mucho empleo, pero a lo mejor no es el empleo que quedamos, ¿no? Y con este tono down, yo diría, podemos dar paso al panel y empezar. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias.